Conoce a los ganadores del concurso latinoamericano de ensayo sobre acceso abierto 2020. Abrir con propósito, emprender acciones para construir equidad e inclusión estructurales. Los estudiantes, los académicos y el acceso abierto. En primer lugar, Marcela Torres Heredia. Les saludo cordialmente, mi nombre es Marcela Torres Heredia, soy de Colombia y actualmente me encuentro cursando mi doctorado en Antropología Social y Cultural en la Universidad de Viena. El título del ensayo que presenté al concurso es De las ausencias a las ecologías de los saberes, el caso del sistema de comunicación científica. Este escrito es el resultado de mi trabajo de máster cursado en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Burgenland, Austria, en el cual realizó un ejercicio comparativo entre las estrategias de acceso abierto desde Austria en un contexto europeo y las iniciativas que se han venido fortaleciendo en el contexto de América Latina y el Caribe. Parte de este ejercicio analítico derivó en este ensayo. Este, a su vez, se divide en dos etapas. En la primera, me concentro en analizar los mecanismos mediante un cierto sistema de comunicación científica que es favorable a editores comerciales que se basan en ciertas métricas basadas en citaciones las cuales son concentradas en ciertas plataformas, reproducen las ausencias y las desigualdades epistemológicas mediante mecanismos jerárquicos y coloniales del saber. Para realizar este análisis, me concentro en cinco categorías planteadas por el sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos y que las ha enmarcado en lo que él denomina la sociología de las ausencias. Estas categorías son cinco formas diferentes de monoculturas las cuales son analizadas acordes a estos mecanismos de estas estructuras de comunicación científica comercial. Aunque las monoculturas tienen una pretensión de abarcarlo todo, de universalizarse, pues no lo logran. Siempre hay estrategias que responden, que generan alternativas y esto es justamente lo que abordó en la segunda parte del ensayo. A esto también me refiero a Boaventura de Sousa Santos mediante lo que él ha dado a conocer como la sociología de las emergencias y cinco formas diferentes de ecologías. Así pues, analizó las alternativas que están surgiendo, muchas de ellas desde el campo latinoamericano, para contrarrestar los ejercicios de monoculturas mediante ejercicios de ecologías. Les agradezco a la UNESCO, a CLACSO, a Redalic y a Mellica por fortalecer estos espacios, por generar este concurso, por generar una voz colectiva que permita analizar y fortalecer diferentes estrategias para crear otras formas de comunicación científica que atiendan a la diversidad y a las formas diversas de producción de conocimiento. En este sentido, les agradezco mucho por haber seleccionado mi ensayo como parte de este concurso y espero que la discusión que ha sido iniciada en este concurso sea llevada y continuada en otros espacios. Muchas gracias. Los estudiantes, los académicos y el acceso abierto. Segundo lugar, Alan Francisco Colín Arce. Hola, mi nombre es Alan Colín Arce. Soy un estudiante de pregrado en la Universidad Autónoma del Estado de México y participé en la categoría de estudiantes y académicos en el concurso de ensayo de acceso abierto. En mi texto, lo que argumento es que la falta de alfabetización informacional entre estudiantes y académicos representa una barrera para el acceso abierto, además de las barreras de costo o de copyright. También esta falta de alfabetización informacional es una barrera. ¿A qué me refiero con la practicación informacional? Es la capacidad para saber cuándo necesitas información, dónde encontrarla, cómo acceder a ella y cómo evaluarla. Los estudiantes y los académicos no siempre tienen desarrolladas estas capacidades porque se ven representadas en algunos comportamientos. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, se observa en el uso acrítico de Google Scholar o en la falta de habilidades digitales que tienen para encontrar información y evaluarla. Y en el caso de los profesores, se observa, por ejemplo, en la publicación de revistas depredadoras, que son aquellas que cobran a los autores por publicar, pero no realizan una revisión por pares antes de publicar los textos. O también en el uso de compartir textos completos de artículos en redes sociales académicas como ResearchGate o Academia Edu, en vez de usar repositorios institucionales o repositorios temáticos que buscan la preservación de estos artículos. Para que se pueda combatir esta barrera, lo que yo propongo es fomentar la alfabetización de acceso abierto, que se refiere a educar y a fomentar entre estudiantes y académicos que busquen y revisen, consulten fuentes en acceso abierto y que publiquen en ellas, pero que además comprendan la importancia del acceso abierto. Y entonces así publicarían en abierto o consultarían textos en abierto, no porque se les estuviera obligando, sino porque ellos entienden la importancia y la necesidad de la apertura. Finalmente, en mi ensayo digo que aún no hemos visto las ventajas, todas las ventajas de tener la literatura científica en abierto, porque todavía hay miles de estudiantes y de académicos que no tienen las competencias informacionales suficientes para realmente beneficiarse del acceso abierto. El acceso abierto a la información en las universidades. En primer lugar, Joaquín Rodrigo Iribarren Espinosa. Hola, mi nombre es Joaquín Iribarren. Soy autor del ensayo titulado Haciendo público el conocimiento, la invención de Alicia. Ensayo que participó del concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto 2020 y que recibió uno de los primeros premios. El ensayo busca reflexionar sobre un evento fundacional, un evento que marca un antes y un después en la historia del acceso abierto en el Perú. Se trata de la creación del Repositorio Nacional Digital de Acceso Abierto a la Información Científica y Tecnológica, allá por el 2013. El ensayo intenta articular un conjunto de procesos, de escenarios, que entrelazados dan cuenta o explican cómo así se llegó a aprobar una ley que da origen al Repositorio Nacional de Acceso Abierto. y que en el fondo responde a una pregunta axial y que ha motivado a muchos de los defensores del movimiento de acceso abierto en Latinoamérica y en el mundo. Me refiero a si el conocimiento científico producido con financiamiento público debe ser libre, gratuito, abierto. Pues bueno, con la aprobación del proyecto de ley que crea Alicia se da una respuesta positiva a esta pregunta. El ensayo, como dije, transita por varios escenarios, una idea ingeniosa en la Universidad Nacional de San Marcos, una estrategia de cooperación regional llamada La Referencia que impulsa la implementación de repositorios nacionales en una red, el debate, el debate que hubo en el Congreso en torno a la ley de creación de Alicia, y la gestión de la información y el conocimiento que se llevó a cabo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto a la implementación de repositorios institucionales en el país. Las conclusiones principales de este ensayo son cuatro. La primera es que Alicia, el repositorio nacional, actualiza un orden de la información federado y crea, imagina, una red de repositorios institucionales en todo el país, que será responsabilidad de el CONCITEC movilizar y ayudar en su creación. La segunda idea o conclusión de este ensayo es que la creación de Alicia hace público el conocimiento, traza unos límites entre lo que es la voluntad privada y lo que es la responsabilidad o la regulación pública. Atrae a los críticos del acceso abierto al Congreso de la República para poder ponerlos a raya, para marcar las fronteras de lo que son los conocimientos de valor público. La tercera idea es que la creación de Alicia no acaba en el momento en que se da la ley. El evento fundacional ha de repetirse, tiene que continuar. Y eso se da a través de un proceso de migración de las antiguas plataformas que estaban instaladas en cibertesis a otro tipo de plataforma de acceso abierto. Se caja negrisa, es decir, se estabiliza una manera de hacer el acceso abierto, de implementarlo a través de estándares y protocolos. Y por último, se crea, a través de la implementación de Alicia, un actor red con derecho propio, cuya agencia, cuya capacidad para hacer público el conocimiento no distingue entre lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Muchísimas gracias por premiar este ensayo y espero que los lectores disfruten de un trabajo que suma a un movimiento a favor del acceso abierto al conocimiento en el Perú y en toda nuestra región. La ciencia pública o privada, reflexiones hacia la equidad y participación. En primer lugar, Juan García Hernández. Soy Juan García Hernández y de entrada me gustaría agradecer el espacio brindado, particularmente a los organizadores que hacen posible esta ocasión. Y bueno, para avanzar me complace compartir con ustedes algunos aspectos importantes de mi ensayo titulado Aproximaciones a una ciencia en común a partir del movimiento de acceso abierto. Sobre ya la importancia de ciencia en común, pues como veremos, será el concepto medular sobre el cual se tejen las ideas principales del texto. Sin embargo, antes de continuar, me gustaría esbozar a grandes rasgos que el trabajo tiene como principal objetivo Aproximarnos a la pregunta ¿Cómo lograr una ciencia en común a partir de la defensa del open access en tanto movimiento? Responder dicha cuestión implica por un lado reconocer la ciencia como una actividad en común y por otro defender el movimiento de open access como una alternativa que pone en marcha una serie de principios que valen la pena ser dialogados en nuestro presente, con el fin de vislumbrar territorios y lugares que resignifican la producción de saberes más allá de la lógica de un mercado caracterizado por la reducción del mundo de vida en favor del mundo tecnificado. En virtud de este pequeño resumen, iré explicando una serie de argumentos para clarificar el modo en que traté de responder a la pregunta aludida. Como seguro podrán sospechar, la teoría a defender es El acceso abierto sigue siendo un movimiento que puede conducirnos a configurar una ciencia en común. La simpleza de la anterior proposición esconde un andamiaje conceptual que trataremos de desenvolver en tres partes. En el primer apartado nos aproximamos a un interrogante ¿Por qué hacer una ciencia en común en el siglo XXI? En virtud de esta guía damos paso a un argumento de carácter metafísico en donde intentamos tipificar a la ciencia más allá de las dos miradas hegemónicas que regularmente la definen, a saber el mercado y el estado. Para muestra de aquel argumento metafísico les comparto un pequeño extracto. Sostener una relación única con nuestro evitar y sobre todo llevarlo a lo común, es decir, a los demás. Describiendo así una ruta en donde la más extraña palabra puede nombrar lo más obvio y evidente, suprimiendo diferencias entre el vuelo de un nave y el aterrizaje de un avión. En suma, donde lo vivo no es lo calculable, donde la naturaleza no es más un recurso y lo artificial conviven armónicamente con lo natural. Allí en ese lugar donde la diferencia muta rumbo a la unidad primigenia que abandonamos cuando pisamos la tierra. Surgen aquellas señales de nuestras pisadas. Solo entonces ese camino hallado puede transmitirnos un mirar que nos facilite la compleja labor de refundar un porvenir auténticamente vivo y sobre todo común. Posteriormente nos centramos en el concepto de lo común, definiendo el sentido que ocupa nuestro ensayo. Para lograrlo nos ocupamos de algunas propuestas de académicos como Jonathan Rowe o Elinor Ostrom. Además fijamos nuestra reflexión en atender la oposición que existe entre el mercado y el Estado, caracterizando el modo en que cada ámbito se vincula con los recursos. Para ello describimos en términos generales la importancia de hablar de recursos en común con el fin de superar la dicotómica relación entre lo público y lo privado, que más allá de traer y generar una riqueza comunitaria, la obstaculiza. En ese intersticio interrogamos el lugar que ocupa la ciencia contemporánea. En consecuencia arribamos a un diagnóstico preliminar que fija la ciencia como una propiedad virtual, desplazando el lugar corpóreo que en otras épocas ocupaba. Para ilustrar esta situación nos uniquecemos de la perspectiva de varios académicos que trabajan en torno al marco conceptual del capitalismo cognitivo. Tras el anterior análisis, en la segunda instancia nos esforzamos en desplegar una serie de principios como pautas a seguir para la búsqueda de una ciencia en común. Entre estos principios encontramos en el movimiento de acceso abierto una alternativa para valorizar el conocimiento más allá de la valorización tecnificada. Entendemos dicho movimiento como el desarrollo y propagación de un conjunto de ideales, además de principios, que buscan producir un impacto en un determinado ámbito social. Más tarde nos encargamos de examinar con mayor detalle en qué consiste el movimiento y por qué sigue siendo vigente para arribar a una ciencia en común. Finalmente nos preocupa el hecho de mostrar propuestas que llevan a cabo lo que nosotros tratamos de reflexionar a lo largo de nuestro trabajo. Y por ello mostramos algunas alternativas, entre las cuales destacamos el proyecto de Francis Pinter, quien nos enseña a poner en marcha los ideales de una ciencia en común en la medida en que rebasa las fronteras del mercado, estableciendo un modelo autónomo que favorece a instituciones y autores, creando así un horizonte donde es posible tejer lazos para crear un proyecto sostenible y en favor del beneficio comunitario. Por último, espero que la anterior exposición haya sido lo suficientemente puntual para despertar la inquietud y sobre todo animar la conversación. Sin más que agregar me despido y les mando un abrazo y mucha serenidad. La ciencia pública o privada, reflexiones hacia la equidad y participación. Segundo lugar, Patricia Isabel Catalán Durán. Hola, mi nombre es Patricia Catalán, estudiante del Programa de Sociología de la Universidad del Atlántico. En el día de hoy expondré las principales ideas del mensaje titulado El acceso abierto, una apuesta por un modelo participativo contra hegemónico. Si bien el acceso abierto ha sido considerado como una herramienta propicia para la reducción de las desigualdades sociales y económicas en los países, también considero que el acceso abierto es una apuesta que contrario que subvierte el orden de un modelo no liberal de producción científica. Y lo subvierte en la medida en que promueve que los ciudadanos puedan tener acceso a la información sin necesidad de pagar por leer un artículo científico o pagar por tener acceso a cierto cúmulo o bases de datos. Lo cual es ampliamente promovido, o sea, el pagar por acceder a un artículo científico es ampliamente promovido por ciertas bases de datos internacionales. Pero que si los comparamos con los repositorios regionales de información que tenemos como Redalic y LatinDES, podemos considerar que dichos repositorios promueven el acceso abierto. Asimismo, opino que el acceso abierto también contraria un modelo elitista de publicaciones científicas, puesto que dichos modelos solo están basados en medir el impacto social de resultados científicos a través del número de citaciones que recibe un artículo o una determinada revista indexada. Sin embargo, ello hace que se dejen por fuera o no se consideren ciertos artículos producidos mediante una ciencia modesta que han tenido impacto en comunidades locales para satisfacer ciertas necesidades sociales y problematizarlas. Por ello, el acceso abierto permitiría que dichos artículos tengan una mayor visibilidad en bases de datos y en repositorios. Por otro lado, considero que el acceso abierto permite y promueve la apropiación social del conocimiento, así como una democratización del conocimiento, lo cual nos ayuda a construir ciudadanías activas, crítico-pensantes y empoderadas. Que con ayuda del acceso abierto y de programas de formación para la utilización adecuada de estos recursos puedan transformar sus realidades. Políticas de acceso abierto en las universidades. Primer lugar, Emiro Alfonso Colina Medina. Les saluda Emiro Colina desde Venezuela. Seguridad ciudadana y acceso abierto. Una ruta democrática en políticas de investigación es un planteamiento que discurre en torno a la producción de investigaciones sobre temas de orden social, político, cultural, institucional y estatal. La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad es una casa de estudios especializada en seguridad ciudadana. Su comunidad de investigadores, constituida por docentes, estudiantes, funcionarios en general, crea su programa de intervenciones y lectura hacia el afuera plural, tenso e interpelante. La UNES también es un espacio que se funda en el compartir de saberes, en el ejercicio crítico o analítico de los actores sociales. En ese sentido, el acceso abierto es vital como política universitaria. El acceso libre y gratuito de toda la comunidad científica a los productos intelectuales que nacen en el seno de la Universidad de la UNES y que son el reflejo del devenir de la seguridad ciudadana a través de sus actores. Políticas de acceso abierto en las universidades. Segundo lugar, Luis Ernesto Paz Enrique. Hola, ante todo un cordial saludo. Mi nombre es Ernesto Paz Enrique. Soy profesor e investigador asistente de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas en Cuba y fui ganador del segundo lugar del concurso latinoamericano de ensayo sobre acceso abierto 2020 en la categoría de políticas de acceso abierto en las universidades. Tengo el orgullo de ser la única representación de Cuba y el Caribe entre los premiados. Participé en el concurso con el ensayo Acceso Abierto en Latinoamérica, Iniciativas y Políticas Científicas Universitarias para su Potenciación, cuyos objetivos se centraban en primer lugar en identificar las características de las políticas científicas latinoamericanas en torno a la socialización de la ciencia y examinar las iniciativas de acceso abierto llevadas a cabo en Latinoamérica para la emancipación y democratización del conocimiento en la región. El estudio parte de que en Latinoamérica tiene una escasa presencia en las llamadas bases de datos de impacto o de corriente principal y que las políticas científicas de la región son potenciadoras fundamentalmente desde las universidades y se centran en la publicación de artículos de revistas de corriente principal. Como forma de contrarrestar la hegemonía del paper, varias universidades han creado iniciativas basadas en el principio del acceso abierto y cuyo propósito era democratización y puesta en valor del conocimiento producido en la región. En el ensayo se demuestra el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la innovación en América Latina que ha ido de la mano del Estado y que por lo tanto el trabajo científico más consolidado se produce generalmente en el entorno académico. Se identificaron las principales iniciativas latinoamericanas para potenciar el acceso abierto a la información y al conocimiento destacando a Clase, Periódica, Redali y LatinDec de origen mexicano, Publidec y Colciencias de Colombia y la iniciativa con mayor relevancia el proyecto Ese Cielo liderado por Brasil. Las instituciones donde se han desarrollado estas iniciativas han tomado el principio del acceso abierto a la ciencia y al conocimiento como un derecho a todas las personas. Quiero agradecerles por esta iniciativa a las instituciones convocantes, la UNESCO, Amelica, Redali, Claxo y la Universidad Autónoma del Estado de México y dedicar este premio a todos mis colegas y familiares por el apoyo brindado. Este premio constituye además un estímulo para continuar abogando por el acceso abierto a la información y al conocimiento científico. Muchas gracias. Políticas de acceso abierto en las universidades. Tercer lugar, Juan Alfonso Cruz Vázquez. Hola, buen día. Mi nombre es Juan Alfonso Cruz Vázquez. A grandes rasgos, mi ensayo titulado Etos Académico y Ciencia Abierta del Siglo XXI hacia la construcción de subjetividades científicas inclusivas mediante la diplomacia y la democratización del conocimiento aborda la necesidad de construir comunidades científicas, académicas y de la sociedad civil mediante procesos diplomáticos que pugnen por el acceso abierto a cualquier producción académica y científica que democratice el conocimiento y permita desarrollar o apuntalar mejores condiciones para la toma de decisiones sociopolíticas en un marco de equidad e inclusión estructural, tanto a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Así, para finalizar esta presentación, quiero agradecer a las instituciones organizadoras de este certamen por hacerme creadora una distinción en el concurso latinoamericano de ensayos sobre acceso abierto 2020. Muchas gracias. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Primer lugar. Esther Bravo Govea. Hola a todos. Mi nombre es Esther Bravo Govea y gané el primer lugar en la categoría Acceso abierto a la información e inclusión de grupos vulnerables. Con el ensayo titulado El acceso abierto a la información e inclusión de grupos indígenas desde la perspectiva de los bienes comunes. Bueno, mi ensayo comienza reflexionando sobre la importancia del acceso abierto a la información para grupos indígenas, partiendo del entendido de que la información es un bien común y que el derecho a la información es fundamental para el ejercicio de diversos derechos políticos, sociales y culturales. El ensayo comienza resaltando la importancia de la información a lo largo de la historia. Después se problematiza la necesidad del acceso abierto a la información y al final se introduce la perspectiva de los bienes comunes en la inclusión de grupos indígenas. Algunos aspectos relevantes del ensayo es que la idea de los bienes comunes permite reconocer a la información y el conocimiento dentro de un marco de gestión comunal y de participación social vinculada al bienestar colectivo. Esta idea es interesante si se piensa que la información no se imaginaba bajo el control de sus propias comunidades, sino que solamente podía estar bajo lo público o bajo lo privado. Por ejemplo, pensemos en Wikipedia, que es un bien común, que no pertenece ni al Estado ni al mercado, sino que es propio de los miembros de su comunidad, se gestiona y se nutre colectivamente. Entonces, el enfoque de los bienes comunes trae elementos para mejorar la inclusión, la participación y la colaboración de grupos indígenas a la sociedad de la información, que es uno de los destinos del acceso abierto. Además, el modelo de los bienes comunes representa una alternativa a las políticas estatistas y paternalistas a las que están acostumbradas la mayoría de las comunidades indígenas, para así dotarles de autonomía y autodeterminación sobre las formas en que crean, acceden y difunden recursos de información para su bien común. Otro aspecto relevante del ensayo es que ofrezco algunas ideas para mejorar la inclusión de grupos indígenas a partir del Estado y a partir de las propias comunidades, que sería a partir de la creación de bienes comunes. Espero que disfruten mucho su ensayo y les provoque algunas reflexiones nuevas. Agradezco al comité organizador por brindarme la oportunidad de participar en este maravilloso evento, además de permitirme representar a México y a mi universidad, la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Saludos! Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Segundo lugar, Manuel David Castillo Hoyos. Hola a todos, mi nombre es Manuel Castillo. Soy psicólogo recién graduado de la Universidad de Icesi en Cali, Colombia. Mi ensayo se titula Cuando el eufemismo se torna insulto, una reflexión sobre ciencia abierta en América Latina. Lo que yo hago en mi ensayo es defender la tesis de que hoy es imposible construir en América Latina una política de ciencia abierta mientras se haga sobre la base de la desigualdad social. Para defender esta tesis entonces me remito y me pregunto qué es lo que estamos entendiendo por ciencia abierta. Entonces me remito a la definición de Budapest Open Access Initiative. Y la critico porque esta definición asume que de entrada todos los ciudadanos del mundo tenemos acceso igualitario a internet, a electricidad, a las tecnologías que nos permiten navegar internet y por supuesto a la educación que nos permite entender la ciencia y navegar todos estos servicios. Claramente cuando esta definición se choca con la realidad del continente latinoamericano en donde todavía tenemos millones de analfabetas, en donde tenemos a millones de niños, niñas, jóvenes y adolescentes excluidos del sistema educativo, donde tenemos a millones excluidos de los servicios de internet y de acceso a tecnologías que permitan navegarlo, esta definición se torna inútil y se torna insultiva. Entonces a partir de ahí yo defiendo la tesis de que hablar de acceso abierto en América Latina es usar el término como un eufemismo que quiere ocultar una realidad vergonzante y es que en América Latina la ciencia es de carácter abierto pero solamente o exclusivamente para el sector ya privilegiado de la información. Es decir, cuando nos planteamos hacer la ciencia de carácter abierto en el internet público, ese carácter abierto solamente va a ser para las personas ya privilegiadas, es decir, ya educadas en el idioma de la ciencia, que ya tienen acceso a internet, que ya tienen acceso a computadores, que ya tienen acceso a electricidad y que ya están en el sector más cómodo de la sociedad. Pero nos olvidamos de los millones que dejamos por fuera. Para continuar con el análisis de mi ensayo me hago dos preguntas. Y entonces si estamos hablando de acceso abierto, entonces estamos hablando de acceso abierto para quién y estamos hablando de acceso abierto a qué tipo de información y a qué tipo de ciencia. Porque también es importante recordar que la mayoría de ciencia no se escribe en español ni en portugués, sino que se escribe en otros idiomas, especialmente en el inglés. Y dado que la mayoría de hijos de este continente no han tenido la oportunidad de acceder a educación o a una segunda lengua, acceder a educación que le permita aprender una segunda lengua, pues también terminan siendo excluidos de la mayoría de estas producciones y no pueden acceder a ellas a tiempo. Es por ello que yo defiendo la idea de parar de hablar de acceso abierto en América Latina, porque esto es algo que definitivamente no existe y se ha convertido en un eufemismo que al mismo tiempo es un insulto para aquellos que están definitivamente excluidos de todo este tipo de servicios. Para aquellos que no han podido tener acceso a la educación, que no tienen acceso a electricidad, que no tienen acceso a internet y que hoy en América Latina son millones. Es por ello que esa es mi invitación y es a detener el uso del eufemismo y a empezar a construir una América Latina que asegure estos servicios básicos para todos. Muchas gracias. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Tercer lugar, Noel Isai Reyes Escobar. Un saludo cordial para todos y todas. Mi nombre es Noel Isai Reyes Escobar. Soy estudiante de licenciatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Previo a iniciar con este análisis, es importante recordar que los derechos humanos evolucionan, que los tratados en materia de derechos humanos son instrumentos vivos, cuya interpretación acompaña la evolución de los tiempos y las condiciones de la vida actual. Es así que ello me llevó a escribir el ensayo titulado Acceso abierto a la información como un derecho humano fundamental y su protección y garantía para grupos vulnerables en situación de exclusión en la configuración de políticas públicas. Asimismo, los estados se organizan para garantizar y proteger los derechos humanos. Forman parte de organizaciones internacionales y han ratificado diversos tratados en materia de derechos humanos, de los cuales se desprenden las dos obligaciones generales de respeto y garantía de los derechos humanos para todas las personas sin discriminación alguna. Pese a ello, existen grupos vulnerables que por su condición política, económica, social, son excluidos y presentan mayor riesgo de vulneración de derechos humanos. Asimismo, se ha establecido el derecho a la ciencia que involucra no solo la participación, sino que el beneficiarse de la ciencia, lo que permite establecer que el acceso abierto a la información científica constituye un derecho humano que se desprende del derecho a la ciencia y en especial del derecho a la ciencia abierta, cuyo contenido ha sido impulsado por la UNESCO que ha establecido que tanto los datos, conocimientos como mecanismos deben estar disponibles de manera libre y deben ser accesibles para todos. Por lo tanto, se permite establecer el carácter de derecho humano del acceso abierto a la información científica y debe ser relacionado y analizado conforme al principio de igualdad y no discriminación, estableciendo y considerando las principales circunstancias, necesidades y limitaciones de los grupos vulnerables, entiéndase, niños y niñas, mujeres, pueblos indígenas, personas en situación de movilidad humana, entre otros grupos vulnerables que comparten como elemento común la falta de acceso a mecanismos, herramientas e instrumentos tecnológicos que permitan el acceso a conocimiento científico en material que está en acceso abierto a la información científica. Por lo tanto, los estados deben adoptar las medidas legislativas, administrativas, presupuestarias o de otra índole para garantizar el pleno goce y disfrute del derecho de la educación científica a la ciencia, la ciencia abierta y el acceso abierto a la información científica. Y el estado debe garantizar en su conjunto los derechos humanos. Muchas gracias. Acceso a la información e inclusión de grupos vulnerables. Tercer lugar, Samara Pereira Gonzaga Dos Santos. Meu nome é Samara, sou estudante de Direito na Universidade Estadual de Santa Cruz, no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo meu ensaio ter sido um dos selecionados. O meu trabalho tem como título e acessibilidade mudanças no acesso à informação para inclusão de pessoas com deficiência visual no Brasil. É notório que nos dias atuais discute-se a importância da popularização da informação. Entretanto, é pertinente lembrar que uma informação ser considerada acessável, ou seja, estar disponível, é diferente de ser acessível e capaz de ser utilizado por todas as pessoas. Nesse sentido, eu proponho que repositórios e revistas onlines adaptem seus sites para que pessoas com deficiência visual possam se beneficiar dos conteúdos acadêmicos e científicos ali dispostos. Outra questão que eu considero pertinente é a criação de centros de ensino de informática para que as pessoas com deficiência visual possam aprender a utilizar a internet de modo autônomo. Ainda há que se falar que elas precisam também ser incentivadas a produzir conteúdo. Elas não devem ser meras receptoras, mas capazes de criar novos conteúdos através do conhecimento adquirido. Por fim, ambientes como livrarias e bibliotecas que se utilizam de máquina para que as pessoas possam procurar informações e meios ali, precisam também adaptar suas máquinas com uso de linha de braille para que as pessoas com deficiência visual possam ter acesso sem precisar de qualquer auxílio. Dessa forma, eu acredito que elas vão estar não somente ampliando o conhecimento, mas melhorando sua vida em diversos aspectos, inclusive o profissional. Tchau! 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 Tchau!